Muy bien, estamos a la esquina de Pronunciamiento y Avenida de las Américas, aquí en la ciudad de Paraná, donde hace minutos nada más, según nos acaban de informar, se efectuó un enfrentamiento entre policías y delincuentes que, bajo la modalidad o metodología de Cuento del Tío, cuando engañaban a través de las redes sociales a las personas que se acercaban hasta este lugar para poder efectuar alguna compra, y eran engañados y se los invitaba a descender de los vehículos para poder realizar la compra y luego, obviamente, el dinero se lo sacaban. Bueno, vamos a hablar con la gente que intervino en este hecho. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, su nombre. Comisario Principal Esmuc, jefe de la Edición Robidurto. Bueno, cuéntenos qué pasó. Bueno, en relación de una serie de hechos delictivos que ocurrían acá en esta intersección en Pronunciamiento de las Américas, donde personas eran abordadas por tres a cuatro masculinos quien, con el ardiz de venderle algún elemento, la gente venía de buena fe, y bueno, eran reducidos y a punta de pistola los asaltaban, digamos, les sacaban todas las pertenencias y el dinero. O sea que las personas, a través de las redes sociales, se interiorizaban o querían algún producto, llegaban hasta este lugar. Sí, ofrecían, estas personas ofrecían a bajo precio, por darles un ejemplo, un ventilador de los industriales, y bueno, la gente por ahí con la necesidad, ¿no es cierto?, y aprovechando la ocasión y el precio, accedían. O sea, se hacía un contacto a través de la red social Facebook, después también por WhatsApp, intercambiaban mensajes, donde los esperaban acá en la esquina. Una vez que llegaban, con el ardiz de decirle que lo querían probar, para que vean que le estaban vendiendo un producto bueno, bajaban acá donde se ve este pasillo, y acá se lo introducía en una vivienda precaria, y se los asaltaba. Bien, entonces esto es un trabajo que vienen haciendo seguramente de la División Robo y Hurto, de la Policía de Entre Ríos, para tratar de desbaratar este tipo de hechos, ¿no? Sí, se estaba trabajando con Comisaría Sexta también, que eran los que primeramente tomaban intervención, donde tomaban la denuncia, ¿no es cierto?, a raíz de las víctimas de los hechos. También tenemos conocimiento que hay mucha gente que no ha denunciado, por eso aprovecho la ocasión, que la gente que haya sido damnificada por estas personas, ¿no es cierto?, que radique la denuncia, que es muy importante. Una de las personas detenidas cuenta con antecedentes graves, con homicidios, entonces es importante que se radique la denuncia para que estas personas sean judicializadas. Está en conocimiento la Fiscalía de Respuestas Rápidas, a cargo de la doctora Mercedes Nin, y bueno, ahora vamos a seguir los pasos que ella dispone. Se está por secuestrar un arma de fuego, que está personal de criminalística, y bueno, todos los recaudos correspondientes están tomando en lo que refiere al procedimiento. ¿Hubo un enfrentamiento entre la policía y estos delincuentes? Exactamente, o sea, primeramente uno de los masculinos sale al encuentro, donde se hace como que se iba a comprar, en esa ocasión la persona se da fuga y la persona que se encontraba acá en el pasillo, ya esperando, como sabíamos cuando actuaban, efectúa un disparo. Se lo logra reducir en lo que es acá, sería el medio de la villa, acá terminando el pasillo, se lo logra reducir adentro de un domicilio, y bueno, en la requisa se está haciendo, como usted ve, está muy oscuro, a los costados se localiza un arma de fuego, fue preservada y ahora personal y dueño va a realizar el peritaje. ¿Las personas detenidas son mayores de edad? Sí, las dos son mayores de edad. Perfecto, bueno, muchas gracias. No, por favor. Muy bien, entonces, ahí estamos contando lo que sucedió hace minutos nada más, aquí en Avenida de las Américas y Pronunciamiento, donde hubo un procedimiento policial por un trabajo que venían realizando conjuntamente con la Comisaría Sexta, la División Robo y Hurtos, pudo desbaratar esta especie de banda que se encargaba de poder efectuar robos a las personas que eran engañadas a través de las redes sociales y llegaban hasta este lugar para comprar productos a bajo precio, pero obviamente era todo un engaño, toda una mentira, y llegaban hasta este lugar. Bueno, un enfrentamiento a la policía, está trabajando en el lugar, hay móviles policiales que están seguramente preservando la zona, hay un arma de fuego que fue localizada y en instantes será incautada por la policía de Entre Ríos. Bueno, estamos en Pronunciamiento y Avenida de las Américas, esto es aquí a pocos metros de la Villa 351, hablábamos con el jefe de la División Robo y Hurtos, el comisario Smuk, que bueno, gentilmente nos brindaba este detalle de esta actuación policial que hubo hace minutos nada más. Nosotros estamos en vivo, somos reporte de noticias, una banda entonces fue desbaratada con este modo modus opilandi de traerlos a las personas engañadas hasta el lugar y robarles, incluso hasta poniendo en riesgo la vida de las personas. Señoras, estamos en vivo, somos reporte 100.7, estamos informando desde esta esquina donde acaba de ocurrir este hecho. Hay dos personas detenidas y hubo un enfrentamiento obviamente con la policía, pero estas personas fueron reducidas y se ha incautado un arma de fuego. Somos reporte 100.7, seguimos informando.